Escuchamos el testimonio de la familia de este joven de 25 años y vamos a reiterar algo, la ambulancia tardó más de 40 minutos en llegar y fue la propia familia quien acudió al lugar, cargó a este joven en el auto, en el vehículo y lo llevó al hospital. Mientras estuvo tirado en la avenida Constitución, profesionales que trabajan dentro de la Fundación Lares estuvieron atendiendo, esperando a la ambulancia que nunca llegó. Bueno, esta mañana nosotros dialogamos con ellos. La ambulancia no aparecía, se esperó a que viniera el papá de este chico, del chofer, que ni bien llegó, él en su auto lo trasladó y parte del equipo nuestro, la médica nuestra, acompañó hasta el hospital. ¿Cuánto tiempo estuvo tirado este chico esperando una asistencia aquí en la avenida Constitución? No lo sé, porque entre que se esperó que llegara el servicio médico nuestro pensando que eso iba a dar una solución hasta que llegó el papá, deben haber pasado, supongo yo, 45 minutos, una cosa así. El violento agresor de 40 años permaneció en el lugar tras la feroz golpiza y hasta el momento no fue detenido. Él se quedó allí y que dijo, qué barbaridad lo que hice, no tengo otra información, nada, un hecho lamentable realmente, que pone nuevamente una vez más me parece en evidencia el nivel de violencia que hay en el entorno en el que vivimos. Según testigos, más allá de cuando lo golpeó, ¿le siguió pegando en el suelo una vez que estaba el chico tirado? No, no estaba, no le puedo dar cuenta de esto, pero evidentemente si uno mira el estado en que este chico quedó y que está en el hospital en terapia intensiva y que está en coma, convengamos que esto no ha sido, no fue una discusión suave, digamos. Aparte me parece que también lo que es cierto no es una discusión, es un ataque, porque el otro chico me parece que no estaba en condiciones de, no estaba discutiendo nada, dijo, ¿no? Aquellas personas que llamaron al sistema de emergencia y la ambulancia no llegaba, ¿qué excusas le dieron? No, esto de que había en simultáneo varios accidentes en la ciudad y que bueno, iban a demorar. Hay un exceso, digamos, que se ve permanentemente en todos los lugares donde uno circula, ¿no? Hay un exceso del odio, ¿no? Un exceso que pasa a los límites de lo humano, porque aunque a tu auto te lo rompieran, no sé, te lo rompan en serio, aunque pase eso, esto no justifica lastimar a alguien, ¿no? O sea, de ninguna manera.